Con quien Hyper se va No se si escucharon los gritos Pero estaba gritando increíblemente alto Mira ya esta en stream esperando a yo no se quien Pues yo no se si alguien quiere jugar con el Pero vamos a ver NAC Hyper Y Broco se va tambien para el money match con Hyper Quieren el rematch Y ahora esto se va a poner interesante Quieren el rematch Porque Rafa no esta feliz Hyper no esta feliz con Con su resultado Ya llevan dos torneos corridos Que Broco 3 de 5 Ya el score esta A 1 a favor de Broco en matches En torneos Ya han sido dos corridos que Broco lo elimina Frame by frame Primera ronda directo para losers Hyper Primera ronda Y ahora aqui tambien Ya aqui lo elimino Aquí no se que era peor Lo envio al users en frame by frame Y aqui lo elimino Wow Hyper quiere ganar Mantener la voz baja De mantener aqui un buen hype Pero con voces calmadas Hay que chilear Cremin ya Yo nunca he hecho Cremin ya de Hyper Pues originalmente ese era su main Ese fue el main que se llevó para Apex Este pero Honestamente no me acuerdo muy bien ahora su resultado Este pero claramente no le gusto lo suficiente Porque cambio ya trató de experience round con el roster y pues acabo con Mario Pero continuamos aqui esto la pelea evenly matched con el tail whip que le baja la defensa Juegos de pokemon Hashtag pokemon Ese el El jugaba a Vivicon verdad ¿Quién? Hyper El uso por un tiempo pero realmente no fue main ni nada Era mas que nada por cuestiones de ¿Papillo? Básicamente Ok Pero no lo escuchaste de mi Era un bandwagon Básicamente Yo lo jugaba desde 3D Yo lo juego desde 3D Excelente Porque no estoy bandwagoniando Y ahora Todavia esta carito Esto esta close Y vamos a ver Pero aprendio Hyper Y le cogio el dinero para evitar ese forward smash Es salty Sweet Muy bien Eso me gusta Lega Supporting the car North Carolina Hyper New tag Super Mira ¿Cómo le fue a Hyper en Apex con este? ¿Cómo le fue a Hyper en Apex con este? D... Didi Este... Didi se lleva la primera vida Fuerte Este... Hablando de los resultados aquí de... De Apex de Hyper Que fue el original Ese fue el que llevó De Greninja para allá Pero Apex está en el pasado Y esto de Soltify Está en el presente Y otro error técnico En la noche De muchos que hemos visto Y se va un 2stack En el primer juego Eh... Wow Este... Está el frente Broco 1-0 Vamos a ver Que trae Hyper aquí Que va... Con que va a counter Se quedará con Greninja Y cambió a Mario Volvió Back to basics A ver Para donde vamos Esto está... Esto está caro Esto está caro Shower Radio Sacó... Salió el main Sacó el main presente Porque estábamos hablando del pasado Pero no Hay que vivir en el presente Carpe Diem Hashtag Carpe Diem Yo pienso que Broco juega mejor con Ness Que con Diddycon Eso es una controversia que hemos hablado recientemente La primera vez que yo lo vi jugar en Winter Clash Fue precisamente con Ness Pero para ese tiempo El mismo lo admitió Ok Y ahora cuando coge a Diddycon Porque estaba pillo Ok Y yo le... Como yo juego a Diddycon mucho tiempo Le enseñé para le cositas Lo ayudaba a pulirse Sí, pues yo le enseñé para le cositas Y le gustó Y todo Pero yo pienso que él es mejor con Ness Ok Bueno, realmente The Proof is in the Foreign Está haciendo muy bien con... Llegó tercero hoy con Diddycon Sí, sí Y... Muy buen forward smash ahí de Hyper Por poco se lo llevaba Tratando de gimpearlo No lo logró Pero... Un forward smash Pero todavía un buen DI Y vive Hyper Todavía está Stanley Calmaído Su toma de decisiones Es mejor con Ness Yo creo Ok Que con Diddycon Está más acostumbrado al carácter Está más familiarizado con él Y a pasarle todo Diddycon es... Bueno, no Ness es más gimpeable que Diddy Y un trade Que resulta a favor de Mario Y está vivo Con excelente rage Y ahí por poco El backdrop mata en 140 y pico por ahí Pero todavía está vivo En 158% Tienes que tener cuidado Yo no creo que tenga mucho Y ya la tiene Y ok Lo saca fuera del stage Buen jab Pero todavía sigue viviendo Y le dio Está ridículamente intenso 180% Y sigue viviendo Rafa es a survivor Hashtag survivor Tratando de mantener el espacio Pero todavía sigue viviendo En 191% 1-0 Pero Rafa dice No, no, no Yo sobrevivo Hasta el final 1-0 A favor de Broco Y buen block Del football smash Y se lo devuelve Para atrás Y sigue con la... 198% Hace rato está más rage Un rage Como le gustan decir por ahí Exquisito Pero ese hump Lo manda... Sí, ya a ese punto Lo manda 200% Ni lo piensa Lo humpió Hasta la muerte Tratando de hacer el Juha Pero no falla Pero un buen down smash En la plataforma No hubo tech Y pudo llegar Usando los buenos aerials Trayendo la pelea para atrás Pero todavía sigue en el lead Hyper Buen block Pero no tuvo el range Y el down tilt Tiene prioridad sobre eso Buen down tilt Para parar ese Y... Esperaba la patada Y tratar de cambiarla Pero no Y bueno up tilt Para mantener control De que no se pudiera bajar Y... Por un momento pensó Y... Y excelente Timing de Hyper Para aguantar esa patada Y aguantar ese up smash Que timing Ese timing me gustó Con up smash Si pueden escuchar esto Ahora mismo El trash talk es real No podemos gritar Porque multa Pero es tan Muy interesante esto Deberías hasta Comentar Con un acento De lo tranquilo Y continuamos Estamos aquí 1-1 Sortie suite Eh... Broco Contra Hyper Si por favor La pantalla Solo se puede comentar La de izquierda No no Este... Hashtag Up smash De Mario El trash talk Is real Solo ganamos Con up smash Eso Eh... Está fuerte El trash talk Está Esto es salty suite De verdad Más real Esto está casi Nivel Left Chilling ¿Sabes? Y aquí nosotros Estamos bien Chilling ¿Tú me entiendes? Hashtag Chilling No pero ese Ese salty suite 5-0 Estuvo asqueroso Sí Esto claramente No se va 5-0 Hoy Eso estuvo asqueroso Excelente Forward smash Ahí de Hyper Midiéndolo A perfección Para darle Y se lo lleva Con el cambio De plataforma Con el cambio De stage Este stage Me huele que Hyper va a ganar esto Pero Se lo lleva Claro Se lo lleva En la esquina Rafa diciendo Cosas mid match Que ni sé que dijo Pero No se ve feliz Y ahí lo salvó La estatua Porque aguantó La pata Y le pudo darle Un buen grab Excelente Excelente Juga Pero Mario Tiene un mejor Juga con el forward smash Y en la misma esquina Donde murió Y Rafa Está 2-1 Y Rafa Diciendo cosas Que todavía no entiendo 2-2 2-2 2-1 Día 2-2 Rafa Mandando Diciendo Que está duro De mal Saltástico Está 2-1 Está 2-1 Está 2-1 Ok, ok Sí, sí Está 2-1 A favor de Hyper Desde que cambió a Mario Él está funcionando No, sí Aquí está Trashtox Salty Intenso Claramente Este cambio a Mario Le ha funcionado Al beneficio de Rafa Este Viviendo en el presente El Carpe Diem Funcionando a favor De Hyper Hashtag Carpe Diem Esto está bien interesante Final Destination Aquí es que Los niños Se convierten En hombres Eso es así Y ahora mismo Bien cerca esta pelea Todavía se lo voy a colgar Pero otra vez Hyper Midiendo muy bien Esos Monkey Kicks Para Punish Con un buen Smash Cargado Ahorita fue Up Smash Se fue Forward Y Lo que estaba Funcionando ahorita Para Broco Pero no pudo capitalizar Con un Forward Smash Se fue con el Tilt Y no llegó Todavía Excelente por ciento Buen Dash Attack Manteniendo Y tratando De Forward Smash Pero suficiente Y el Forward Smash De Hyper J A justo en Range Para que le dé El de Diddy Home Tratando de mantener Ahí una distancia Volvera al Stage Con sus bolas De fuego Cogía muy buen Grav ahí del Kineo Para salirse De ese Up Smash Nice Monkey Kicks Para salirse de la presión Eso es así Nice Me gustó Me gustó Y excelente Como sigue cogiendo Ese Kineo Y por poco lo cogía Con el Hard Read Ahí está Buen Monkey Kick Pero todavía Siguen vivo Ambos en excelente Raid Que con un buen Grav Con un Up Smash Lo saca Hashtag Up Smash Y Mario Tiene un Kineo O una capa No sabemos Y sigue cogiendo El Kineo Por aquí todavía En 0% Diddy Que es cuestión Un buen Kill Move Y esto Se empata Un Up Y Diddy Kong Tiene Monkey Kick Pero Mario dice Yo tengo Nair Que es una patada De prioridad De los dioses Y otra vez Cayó No Sweet Spot Cayó en el Guineo Y un Forward Smash Este juego Very, very close A ver quién lo sacará Bueno, Optils Pero mejor Nair Están intercambiando ahí Esto es una pelea DBC En Final Destination Pero Rafa Manteniendo Trayendo el control De esta pelea Cargando un Forward Smash Pero no Un buen Buena paciencia Ahí de Broco Para poder Coger el Juha Ambos tratando De cargar Smashes Pero el Kick De Mono Llega más lejos Buen Juha Ahí Forward Air Que falló Y El Forward Smash No lo cargó suficiente Esta vez El Intercambio Se lo lleva El Kick Y con el Off Air Mata El Guineo Y Un buen Forward Smash Pero todavía Sigue vivo Y Se lo llevó No llega Llegó Con el El Recovery Y trató de aguantar Oh Dios mío Estos Intercambios Están demasiados No hay lag en nada Y siguen atacando Siguen esquivando Y se lo llevó El Backthrow Rafa no está feliz Pero sigue vivo Esto no se ha acabado Ambos cargando Ahí Hay un Forward Smash Pero Y 2-0 Y el Forward Y acabó El Forward Smash Y Rafa Está bien Molesto Carlos ¿Qué es eso? Nice Ey Un 2-3-5-6-7 Que el last guy Ahora Ahora La sale real Pero esta vez Él escoge el stage Y Se fueron Al boxing stage A ver si es verdad Esto me gusta Aquí es que Se decide Se Está Dos Dos LK Tratando de Desde el chat Ya lo está diciendo Palabras Mandando Para un Para un Para un futuro Stream Sería Tener un Inside track Porque El trash talk Es real El trash talk Ahí está Está salty De verdad Y va a escoger La canción Y todo Él quiere He wants to Impose his will En esta Porque es su Counter pick Y él decide Y qué mejor canción Que esta En esta stage Vamos allá Vamos allá Empezamos con buenos Mujas Y forward air Pero ya tristemente Nos quita como antes Mario sigue ahí No me hable de eso Eso me rompe Yo antes usaba Diddy también Siento tu Siento tu dolor Sigo tratando De darle De uso Pero Eso es así Pero continuamos Continuamos aquí Este La ventaja Ahora mismo Diddy controlando el stage Con los grabs Y los aerials Pero Eso no es Cuestión de que Está jugando un poquito Muy agresivo Y lo cogió con el forward smash En la esquina Y lo sacó Todavía pregunta Tengo que preguntarlo a ustedes Porque no Nadie me O sea Tengo que preguntarle a alguien Si ustedes creen Que le voy a mejorar Conmigo Yo siempre le pongo Todo el mundo Después de un torneo Cuando Cuando hagamos esto Nos conversamos Un poquito más De Pero ahora mismo Esto está Demasiado de intenso Y demasiado de salado Y Y wow Uy Con el spike Se lo llevas Y just like that Estamos bien Ser que cualquier Match De cualquier persona Que podrá pasar Dios Hashtag Spike Rafa Manteniendo ahora Más paciencia Porque el match Es de cualquiera Por favor Sáquese Chat Que tengo que ver esto Y el por ciento En por ciento Rafa Tomó un poco El lead Pero Ese monkey Que exige Mucho momento En este juego Decisivo Él cogió el guineo En el aire Pero que está pasando ahí Y buen entry ahí Buena paciencia De hyper Buen spot dodge Para esquivarse ese monkey Que tanto la está dando Un up smash Ese monkey No estuvo safe No estuvo safe para nada Pero no hubo ponies tampoco Y El forward smash Llega más lejos Que el down smash Y Y llegó de todas maneras Pero puede hacer No lo cogió Uy Y por nada Fue tan cerca Y Rafa pidiendo que rolee Diciéndole que hace él Al tipo Para ver Si puede ganar así Pero esto nos ha acabado Un buen backer Que lo saca De lugar Y Otra vez El Monkey kick Entonces un juego De cualquiera Esto es un juego Que cualquiera se lo lleva Ahí no tiene Y buen up air Tiene el guineo Se lo lleva Un throw Pero todavía Esto no se ha acabado Ahora está Kill percentage Cualquiera de los dos El primero que pegue El próximo smash Esto se acaba Ahora es que Aquí es que se pone Y Dios mío Por poco se llevaba El heart beat Hyper Traté de hacerlo otra vez Intercambio El monkey kick Y los dos siguen vivos Que clase de pelea Se llevó el guineo Podrá pararlo Pero no Un dash Y ambos Casi en el mismo por ciento Dios santo Que podrá par Oh my god Y lo coge el grab Esto está bien intenso Esto está demasiado Intenso Yo no puedo parar De hablar Porque si para de hablar Me da un ataque Y un down smash Y se lo llevó Broco En los últimos segundos Rafa no está feliz Y se lleva Los 40 control Y está diciendo Y está diciendo Rafa está triste Está molesto No soltó el dólar No Lo perdido Se fue molesto No soltó el dólar Pero ese dólar Ese dólar va Ese dólar va Porque va Broco quiere su dólar Broco ganó su dólar Lo sudó Y Rafa no quiere pagar Y se fue Hay que hablar Los moderadores Que consigan El dólar Del hombre Por favor No trago No trago No trago No trago